cómo podemos crear casillas de verificación para utilizarlas como listas de verificación en excel bien este tutorial está bastante interesante así que presta atención cómo funciona para que veas qué es lo que vamos a aprender el día de hoy por ejemplo yo acá miren tengo una lista de tareas las estoy seleccionando y si yo marco por ejemplo dashboard marco automáticamente ya me aparece de otro color y también tachado eso quiere decir que esta lista o esta tarea ya está cumplida no de igual manera pasa con excel con power vip o con power pivot y power query pero no solamente vamos a ver eso quiero que observen que acá a la derecha seguramente ya han observado que también se va agregando quitando se podría decir tareas por ejemplo si yo muestro todo miren voy a deseleccionar todo automáticamente tengo todas las actividades que están pendientes si un marco dashboard automáticamente dashboard desaparece si un marco excel también desaparece sin marco power vip también desaparece y asimismo con power pivot y power query todos desaparecen hasta aparecer el texto todo completo bien esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy en realidad está bastante fácil y voy a abrir por acá un nuevo excel bien vamos a abrir un nuevo excel libro en blanco me voy a archivo guardar cómo examinar y voy a poner acá en escritorio que voy a poner por ejemplo casilla casilla de verificación y bien ahí lo tengo voy a acercar un poquito miren voy a acercar un poquito y lo primero lo primero que vamos a hacer es ponerle por acá tareas a ver tareas lista de tareas vamos a poner lista de tareas bien acá bajito vamos a nombrar algunas por ejemplo vamos a poner las mismas dashboard ahí lo tenemos excel power hoy vamos a poner power pivot y vamos a poner a ver power pivot y una más a ver vamos a poner power 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 no casi las mismas tareas bien ahí lo tenemos lo que ahora vamos a hacer es insertar las casillas de verificación o también conocidas como checkbox también lo podemos encontrar como checklist bien vamos a ir a la pestaña programador miren en la parte superior de tu excel aquí tenemos que ubicar esta pestaña que dice programador de acuerdo a la versión de excel también lo podrían encontrar como desarrollador programador o desarrollador en caso de que no le ubiquen con ninguno de los dos nombres entonces vamos a pasar a activar esta opción vamos a ir a la pestaña archivo vamos a ir a la última parte inferior acá donde dice opciones damos un clic y les va a saltar la siguiente ventanita acá nosotros vamos a ir en la parte izquierda lateral donde dice personalizar cinta de opciones un clic acá a la derecha a la derecha lateral tenemos pestañas principales aquí nosotros vamos a ubicar la pestaña programador o desarrollador nuevamente les digo miren esta pestaña es muy posible que no esté con el check lo que vamos a hacer es marcarlo bien lo marcamos le damos en aceptar y ahora sí les debería aparecer donde acá programador bien luego de eso vamos a insertar nuestro primer check pero antes a ver antes le voy a pintar de otro color inicio para diferenciarlo bien le voy a poner a ver a ver a ver qué color podría ser este azul celestino bien ahí lo tengo le voy a poner color blanco negrita y un poquito más grande bien ahí lo tengo luego luego acá bajito aquí al costado del dashboard en la columna c vamos a insertar la casilla de verificación vamos a ir a programador vamos a ir a la pestaña perdón al grupo controles vamos a ir acá la herramienta insertar y acá en controles de formulario dice casilla de verificación ahí lo tenemos casilla de verificación vamos a dar un clic y lo vamos a arrastrar miren acá bien ahí lo tengo aquí voy a poner un nombre miren con un clic derecho es para editar y un clic izquierdo es para marcar miren clic izquierdo marca un clic nuevamente clic izquierdo desmarca pero si quiero editar por ejemplo el texto de esta casilla de verificación clic derecho luego de eso un clic miren un clic y ahora sí le voy a poner la palabra hecho bien ahí lo tengo o sea que ya está realizada esa actividad no le voy a subir un poquito más miren vamos a subir un poquito más y creo que hay bien le voy a estirar le voy a poner un poco más de ancho a la columna c y miren me voy a situar en la columna c y voy a arrastrar hacia abajo bien ahí lo tengo hasta que todos mis elementos miren estén o todas las casillas de verificación estén en todas las celdas bien lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente miren ya está funcionando esto pero miren pero nosotros necesitamos vincularle este check box o esta casilla de verificación a una celda miren si le damos clic derecho le damos formato de control clic derecho a la casilla de verificación y donde dice vincular con celda miren vincular con celda vamos a seleccionar por ejemplo la celda que está a la derecha en la columna de aceptamos y miren cómo funciona si yo di un clic automáticamente me aparece verdadero si yo de selección no me aparece falso entonces verdadero falso verdadero falso cuando utilizan estas casillas de verificación lo más recomendable es que le pongan en la misma celda bien en la misma celda porque muchas veces se puede manipular esta información que estamos observando y vamos a tener problemas bien miren vamos a tener problemas lo que vamos a hacer es lo siguiente miren nuevamente clic derecho formato de control y acá en vincular le vamos a vincular con la misma celda que es la se miren ahí lo tenemos que es la se bien pero pero miren acá no es necesario poner el signo dólar así que le voy a borrar y le voy a borrar bien le voy a poner solamente la celda c3 acepto y miren si yo marco a ver vamos a marcar un clic miren ya me aparece pero en su encima no ahí está eso encima está funcionando perfectamente vamos a hacer lo mismo clic derecho formato de control y en vincular le vamos a poner la siguiente celda en este caso va a ser la c4 acepto nuevamente clic derecho formato de control la c5 ahí lo tenemos acepto clic derecho formato de control y en este caso va a ser la c6 acepto y vamos con el último clic derecho formato de control la c7 bien acepto vamos a probarlo miren si marco acá se tiene que bueno tiene que aparecer al fondo no y ahí lo tenemos está funcionando perfectamente pero para que no ocurra esa confusión de dos textos que se están sobreponiendo vamos a seleccionar todo miren todas estas celdas vamos a ir a la pestaña inicio y le vamos a pintar de un color blanco solamente para que los usuarios no lo vean pero el texto está ahí de un color blanco no ahora sí miren lo primero que vamos a hacer ahora así es se podría decir tachar tachar este texto bien mire yo voy a seleccionar todo miren todas todas mis listas de tarea en este caso desde el dashboard hasta power query vamos a ir a la pestaña inicio vamos a ir a formato condicional y vamos a ir a ver a ver perdón formato condicional y vamos a ir a nueva regla formato condicional nueva regla les va a faltar esa ventana vamos a ir a la última opción que tengo acá utilice una fórmula determinada que determina las celdas para aplicar formato miren lo que vamos a hacer vamos a igualarle a la primera celda vamos a poner igual y le vamos a igualar a esta celda a la derecha ok a la celda c3 c3 pero miren este formato condicional se va a aplicar en todas las filas no solamente en la fila 3 es por eso que vamos a borrar el signo dólar antes del 3 lo borramos para que el formato condicional se vaya a cada una de las celdas por ejemplo celda c3 celda c4 5 6 y 7 el signo dólar le dejamos antes de la letra c porque no queremos que se mueva de la columna c bien entonces perfecto vamos a ir luego miren luego que estamos haciendo acá lo único que le estamos haciendo es le estamos igualando a verdadero pero como es verdadero ya no es necesario poner igual a verdad no es necesario el mismo excel ya lo asume ok ya no está asumiendo que si es igual a verdadero entonces tiene que pasar algo que va a pasar vamos a aplicar acá en formato un clic en formato les va a saltar esta ventanita miren en la pestaña fuente podríamos tachar le mire acá tachado activamos color le ponemos un color más suave y de repente podría ser cursiva miren cursiva y si quieren un relleno también podrían aplicarle si gustan pero yo no lo voy a aplicar le doy a aceptar le doy a aceptar y si yo marco miren ahora ya me está cambiando ya me cambió no miren así de sencillo ya me está cambiando no si quieren editar la regla no se olviden se van a formato condicional se van a administrar reglas y acá en selección actual damos un clic y le damos esta hoja mire acá está damos un clic y seleccionamos damos un clic editar regla y en formato podrían de repente cambiar le mire acá en fuente le vamos a cambiar por ejemplo otro color le voy a poner este amarillo también le doy a aceptar y aceptar y aceptar de esta manera miren se vuelve de un color amarillo no un amarillo opaco eso ya depende de cada uno de nosotros los estilos que le queremos aplicar bien luego de eso también hicimos acá vamos a poner por ejemplo tareas tareas completadas no luego de eso acá miren vamos a hacer lo siguiente vamos a poner igual vamos a llamar a la función filtrar función filtrar acá en array vamos a agarrar el primer cuadro el primer rango de datos de la lista de tareas punto y coma y acá miren en include que nos dice le vamos a comparar con todos estos ok cuando cuando nos va a mostrar acá vamos a poner igual si es igual en este caso a falso no falso o sea que no está marcado bien cerramos paréntesis presionamos enter miren me salen todos estos datos y le damos miren hecho dashboard desaparece excel desaparece power point desaparece solamente nos quedamos con power pivot y power query acá lo tenemos no le voy a cambiar de color para que no nos confunda le voy a poner este verde citó le voy a poner también una línea abajo miren una línea y acá también una línea baja bien si yo marco power pivot también desaparece y solamente power query y power query le damos marcar y me aparece este error de cálculo miren si le salta esto entonces acá al final de la fórmula vamos a poner punto y coma si es vacío o sea si no encuentra datos entonces le vamos a poner entre comillas por ejemplo lista a ver tareas completadas todo que podríamos poner un texto no todo completo por ejemplo y cerramos paréntesis y me salta todo completo eso quiere decir que ya no hay ninguna tarea que falta completar no que falta completar acá no serían tareas completadas sino tareas que faltan completar sería no tareas que faltan completar bien bien acá tenemos 1 2 3 4 y 5 y de esa manera miren ya esto se vuelve interactivo no así de simple también puse como puedes observar acá miren esos estos bordes hitos que si gustan lo pueden hacer de la siguiente manera van a ir a insertar van a ir a formas y eligen cualquiera de ellas yo elegí este que dice bien el rectángulo con bordes redondeados un clic acá miren más o menos lo pongo en su encima y acá hay un puntito blanco miren este puntito blanco lo traigo más o menos así para que no tenga muchas bordes redondeados no le quitamos el fondo miren relleno de forma sin relleno contorno de forma grosor y miren le podríamos poner un poquito más grueso si gustan podría ser ahí podría ser ahí y también miren contorno de forma podría ser con otro efecto no por ejemplo bueno lo voy a dejar así como está bien luego de eso dos veces clic contorno de forma el color tiene que ser el mismo a ver creo que es este ahí lo tenemos el mismo color bien está el mismo color más acá y lo tenemos acá también podríamos ponerle su línea abajo ahí está y acá lo mismo insertar formas rectángulo con bordes redondeados selecciono todo puntito amarillo miren y ahí lo tengo no relleno de forma sin relleno contorno de forma a ver este mismo color contorno de forma grosor y más grueso para que quede de tal manera a ver contorno no es el mismo color ahora si es el mismo y miren si nos vamos a la pestaña vista pestaña vista líneas cuadrículas las quitamos y ahora si miren este es el resultado un clic ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos y de esta manera tenemos el siguiente resultado no si quieren ponerlo más al centro seleccionan todo todo el texto pestaña inicio y aquí en el grupo alineación grupo alineación tenemos esta opción que dice aumentar sangría un clic y se va más a la derecha podríamos ponerle también de repente cursiva y más pequeñita y un color que no sea muy fuerte no ahí lo tenemos miren si damos dashboard completado excel completado powerpoint completado power pivot completado y power query también se completó y me aparece todo completo bien eso sería nuestras casillas de verificación interactivas espero que les haya sido útil que les haya gustado este vídeo no se olviden que pueden descargarlo el link se los dejo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo